Mi gente, Zapps Grupero de la revista digital, miren nomás que chulada nos vuelve a visitar aquí y la verdad estamos bien encantados contigo porque aparte de todo, habla mucho, es muy dicharachera, nos cuenta harto chisme y por eso nos gusta que esté aquí Mileti, ¿cómo estás? Mi amor, qué bien me conoces. Hombre, pues es que... Ya sé, toda platicona que soy. Exacto. ¿Cómo estás? Muy bien, mi amor, besos a todos los amigos de Zapps Grupero y pues vengo, ahora sí que destreno con nuevo sencillo. Mira, te presumo, Si Dios me quita la vida, que es el tercer sencillo de la producción que me hace Don Pepe Hilar, esto es un cover precioso, maravilloso de la autoría de Luis Demetrio y estrenamos a penitas el video oficial en mi canal de YouTube, Leti López Music, corran por favor a verlo, les va a encantar. Es más lleno, no, así que vean esta entrevista y luego se vayan para allá. Y luego se vayan para allá, me parece perfecto amigo, en cuanto termine la entrevista enlácense a mi canal de YouTube, que por cierto, mis redes sociales así son toditas, Leti López Music, Instagram, Twitter, canal de YouTube y Facebook. Tercer sencillo ya, eso nos da muchísimo gusto porque ya tu carrera está, o sea, si de por sí ya venía como estable, creo que ya está agarrando el paso que tenía que haber agarrado desde hace mucho tiempo, ¿no? Gracias mi amor, pues para mí significa muchísimo que cada vez que voy de estreno con un sencillo nuevo, la gente me recibe con más cariño todavía y eso no tengo cómo pagarlo, no tengo cómo pagarlo, de repente me dicen, Leti ya te escuchamos, me pasó ahorita, conoces a personas nuevas y yo sé quién eres, me encanta tu música y eso no tiene precio alguno, quiere decir que cada semillita que hemos plantado, con cada sencillo ha valido la pena y estamos llegando al corazón de la gente. ¿Y ese cómo no va a valer la pena si eres bien talentosa? O sea, cantas, actúas, conduces, ¿qué más haces? ¡Ay! ¿Qué más haces los domingos? Chiladas, ¡ay! Mi amor, pues mira, nomás me falta pintar al óleo, pero unas clasecitas me de dar próximamente, pero yo, mira, esposa, ama de casa, cantante, actriz, gracias a Dios que me permite hacer lo que amo. Mira, mira, acá está el arte, ven nomás, qué bonito, creado por la oficina de Pepe, y de ahí se los pongo. Con una rosa en la mano. Una rosa en la mano, es que bueno, hay amores que trascienden la vida, o personas que ya se nos fueron y que a veces, en lo más profundo de ese dolor de recordarlos, quisieras, ojalá hubiera sido yo primero. Pero yo pienso que Dios tiene un plan trazado maravilloso para todos, que los tiempos de él son sabios, que hay que vivir la vida al máximo, y las canciones, dedicarlas a las personas que amamos, porque el motor de las canciones es el amor, el amor y el resumen. Entonces, esta canción es un clásico, y le di mi estilo muy personal, con todo cariño y respeto. Justamente iba a eso, porque de repente cuando los cantantes cantan, valga el pleno de temas clásicos, siempre está como la espinita de la crítica, del qué dirán, sobre todo porque ha sido un tema que han interpretado muchos, de Alejandro Fernández, y de ahí para el real, ¿no? Para el real. Sin embargo, creo que tú tienes esa seguridad de vos, porque te lo vuelvo a repetir, si la gente te ubica allá, es por algo. ¿Hay también esa parte de inseguridad que de repente, de las críticas de, ay, que les va a gustar la gente, o ya es así como de, seguramente sí les va a gustar? Es que, ¿sabes qué? Estamos expuestos a todo, y yo creo que toda crítica es una buena retroalimentación, pero también hay que arriesgarse. Es un reto grandísimo hacer una versión muy especial tuya de un clásico, como tú dices, cantado por Alejandro Fernández, por el mismo Javier Solís, imagínate. Así es. Qué voz tan preciosa. Pero cuando yo mandé mi lista de covers para el disco de Pepe Ila, la tuve que incluir, porque dije, me encanta. Afortunadamente, Pepe la eligió para estar dentro del disco, y cuando lo estaba haciendo dije, concéntrate en interpretar, en ser tú, en qué sientes con la canción. Al final, cuando tú tratas de ser honesto con lo que tú eres, queda una versión muy tuya. Claro. Y es lo que logramos, y hasta el momento ha tenido un muy bonito recibimiento. Gracias a ti. Oye, Pepe es muy exigente en cuanto a las producciones, porque, digo, con él se ve luego luego que sí súper exigente, y con sus hijos, pero contigo lo has sido. Yo creo que es algo de lo que yo le he aprendido a él, la disciplina. También para ser el artista del tamaño, que es, híjole, increíblemente talentoso y popular entre el público. Híjole, pues tienes que tener una gran disciplina detrás. Y esa la lleva con sus hijos, la lleva en su espectáculo, y yo cuando le abrí los conciertos todo un año, le aprendí eso. Y por ahí les he contado una anécdota que un día me mandó llamar y me dijo, a ver, chamaca, cuando salgas, no te preocupes si están gritando mi nombre allá afuera. Tú preocúpate por interpretar, por conectar contigo, y donde más esté gritando mi nombre, plántate, canta desde el corazón y demuestra por qué es la reina del mariachi. Entonces, para mí, es un acto de humildad grandísimo que me ha dado este tipo de consejos, y es algo que le aprendí mucho, el amor a su familia, la humildad y el profesionalismo para su carrera. Ahora, para el disco, y para estos sencillos, el productor musical en el estudio fue Norberto Islas, que él me transmitía todas las ideas de Pepe. Él me apapachó, me jaló las orejas, me decía, ya estás nerviosa, a ver, ven para acá. A ver, tranquilízate, Leticia, vamos a volver a grabar. Y así, entonces, fue muy bonito porque emocionalmente y profesionalmente me coachó muchísimo. Él y Galas Miquel, mi maestra de canto, que la quiero mucho, me ayudaron a realizar este proceso de este disco en 15 días. Eres un artista que se prepara mucho y que se sigue preparando todos los días. Yo siento que no hay que no estés aprendiendo cosas nuevas o que tomes clase de canto. Y creo que también es un buen tip para muchos que ya sienten que canta bonito y de repente les falla, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es importante saber que siempre tenemos algo que aprender. El aprendizaje no se acaba en este camino. Al contrario, entre más seguro te sientes, más cosas nuevas tienes que aprender. La técnica te da seguridad. La técnica te hace decir, ok, ya sé dónde van las notas, ya sé dónde las voy a poner, ahora mi trabajo es el sentimiento, la interpretación. Entonces, que nunca dejen de prepararse, que nunca dejen de dar lo mejor de sí mismos y eso les va a abrir muchas oportunidades también. ¿Cuál es la evolución que tiene Leti López de, no, no hay que ir más lejos, de hace dos años a este fin de año? De hace dos años fin de año a este fin de año que creo que quizás mejor parada, como te voy a decir, mejor plantada. Y creo que también vienen muchas cosas buenas para ti, pero ¿cuál ha sido tu evolución desde tu punto de vista? Es que mira, oportunamente y gracias a Dios me ha permitido seguir haciendo lo que amo. Y con cada sencillo que sea que me siento más segura y más segura, como que esa chica tímida que todavía sigue en mi esencia, se da una papacho más y dice, Leti, no te has rajado. Leti, qué orgullosa estoy de ti, sigues en el camino. Y veo los comentarios que me ponen con cada sencillo y es tan bonito. No hay retroalimentación más linda que la del público, que la de ustedes que dicen, Leti, me encantó esta versión, la hiciste muy tuya. Y eso a mí me da como en el corazón el saber que voy en el camino correcto. Como tú dices, sí me siento mucho más plantada y afortunadamente la gente lo está recibiendo cada vez más con más cariño. ¿Cuál sería el reto que tú te pondrías para seguir con estas interpretaciones? Porque me imagino que después de este tema tienen que venir temas un poquito más difíciles para demostrar la calidad de artista que eres. Y yo, Granada. No, bueno, sería maravilloso. Me encanta esa canción. Y, bueno, para febrero del siguiente año viene el próximo tema, pero ahora sí ya con el disco completo. Ok. Nos esperamos un poquito porque queríamos que fuera disco de 2020, se nos está acabando ya este año. Y en febrero sale con este tema inédito que es de Ropi Raza. Y que tiene el estilo muy marcado de Don Pepe Hilar. Ok. Es una balada ranchera muy llegadora. Es inédita completamente. Que me encanta que sea una inédita porque también es un reto el colocar una canción con tu voz totalmente nueva. Y de ahí para el real, porque el disco tiene de lo más moderno a lo más tradicional. Viene por ahí el rebozo blanco, que es un guapango precioso. Lo han oído en voces como Estela Núñez. ¡Ay, se me pone la brichinita! Que son canciones muy emblemáticas de la música mexicana, pero también estoy con mi propuesta de música ranchera con toques un poco más modernos. Hay que llegar a los jóvenes. Y claro que sí, muero por cantar este tipo de canciones con mucho más reto vocal. Y lo voy a seguir haciendo en los shows. Ok. En los shows que tengo próximamente, ¡ay! Podría cantar canciones un poquito más fuertes todavía. Ok. Ya estaremos esperando ahí ese reto para que nos los vengas y nos los presentes y me digas, ¿cómo se fue? Sí se puede. Exacto. ¿Y tú cantas conmigo? No, porque no canto, pero... Ay, tú empiezas y yo termino. Oye, ¿y cómo hacías la Navidad? ¿Qué tal viene la Navidad? ¿No ha sido para ti? Padrísimo, porque me voy con mi familia en Guadalajara. Ah, qué lindo. Por cierto, tengo un show ahí al 6 de diciembre para mi gente de Guadalajara en Paseo Alcalde, 8 de la noche, 6 de diciembre. Un show de una hora y media para todos ustedes. Y me quedo ya ahí con mi familia a festejar la Navidad del Año Nuevo que mi mamá hace un pozo. Ali, ¿qué te cuento? Me te invito. Delicioso, delicioso. No hay cómo estar con la familia. Sí, exacto. No hay cómo estar con la familia. No suele que esperamos a Navidad para decirles que los amamos, que los valoramos en nuestra vida. Todos los meses del año. Pero sin duda esta época es maravillosa. Entonces me alcanza mi esposo y allá pasamos Navidad. Y nosotros, ya dijiste el pozo, Ali. Sí, no, güey. Así que no sé. ¿Va a venir acá? ¿Te va a traer? Pues, cómo no. Muchos días de tope. Porque lo voy a poner ahí. Ok. Muy bien. Y Leti, ¿algo más que dices agregar para hacer tope? Desearles a todo corazón que este año que viene sea muy bendecido para todos ustedes. Que se cumplan sus proyectos y que ustedes den lo mejor en su corazón para que esto se realice. Recuerden que todo depende de nosotros. Y que no se olviden de escuchar Si Dios me quita la vida en todas las plataformas digitales. Y ver el video oficial en mi canal de YouTube, Leti López Music. Ahí los espero. Perfecto. Y ya nada más para terminar, haz de cuenta que la cámara es un espejo. ¿Cuál es el deseo que tú misma darías para esta Navidad y para esta gente? Ay, Diosito. Primero que nada agradecer mucho la vida, pedir salud y que Dios me permita seguir haciendo lo que amo. Yo pienso que con estas dos herramientas lo tengo todo. Y que por favor me permita tener a mi familia y a los seres que amo y que me quieren a mi lado. Con eso, todo se puede. Pues ahí está mi gente, Saps Grupero. Y es Leti López, yo soy Miguel Escobedo, aquí en la Ciudad de México. Adel Reynoso, en las cámaras y por supuesto, ya saben, Saps Grupero en todos lados. ¡Besos! Si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.